hola amigos de youtube yo soy montouch y el día 2 les traigo otra partida de gta san andrés para ios y para android bueno debido al alineamiento de youtube no puedo decir que contiene esta partida porque luego me pueden restringir este vídeo así que en la descripción de este vídeo les dejaré 10 cuentas de social club que yo mismo hice para que pasen la partida a sus dispositivos lamento no poder mostrarles la partida pero no me quiero meter en problemas con youtube si eres nuevo viendo alguno de mis vídeos y quieres tener una partida de san andrés con muchas cosas sólo mándame un mensaje a facebook o instagram y con gusto te ayudaré bueno nos vemos en un próximo vídeo gracias shhh shhh shhh